¡Suscríbete al canal! No sé Vamos a hacer un poco hoy de construcción Porque también quiero que me deis vuestra opinión No sé, igual hay cosas que vosotros veis que yo no veo Y me podéis decir, pues eso estaría mejor que lo pusieras así Bueno, pues aceptaré cualquier tipo de sugerencia Más o menos tengo claro, ya visteis como es la construcción Más o menos tengo claro lo que quiero Pero hay ciertos aspectos que todavía no tengo definidos Como por ejemplo, si voy a poner puertas a la terraza O simplemente una abertura Porque como os dije, va a ser acristalado Aparte que da la terraza, va a ser acristalada Entonces, ya os digo, no sé si poner Si quisiera poner puertas, debería poner bloque de cristal Bloque completo de cristal Para que la puerta se sujetase Pero yo creo que quedaría mejor panel Porque quedaría más tipo cristalera No como un bloque Entonces Bueno, ahora sobre el terreno os lo explico Para que lo entendáis mejor Lo malo es que se nos va a hacer de noche pronto Voy a dejar la moto aquí Por si tengo que encender la luz para vernos No tengo mucha pintura Pero he plantado ya todas las plantas necesarias Para... Bueno, como os decía Ahí va una cristalera Que va a dar a la terraza Que esto va a ser una terraza grande Y como os dije Tanto esa habitación de dentro Como esa de ahí arriba Y esto de aquí Lo que hay detrás de la cristalera Van a ser las zonas de trabajo Tampoco os tengo claro Cómo voy a hacer la escalera Sé que se puede hacer un ascensor Todavía no lo he mirado Estaría bien mirarlo Si podemos poner el ascensor Pues estaría de lujo Como os digo Por aquí va una cristalera Y yo había dejado un bloque Aquí Para poner el bloque de cristal Pero También quedaría bien Si ponemos plate O sea, plate es Es plano Es como un folio Un cristal finito Y quedaría mejor Creo yo Pero si hago eso No puedo poner puerta Entonces lo que tendría que hacer Sería dejar una abertura Que tampoco quedaría mal O sea Simplemente Como si fuera un arco Vale Abierto Que diera la terraza Aquí en la terraza También pondremos algo No sé Algún tipo de máquina Ya veremos También va a ser zona de trabajo Bueno Yo creo que tenemos Bastante espacio Tenemos esto de aquí Tenemos esto de aquí Que esto de aquí Vale Esto será un pasillo Que por aquí podemos acceder aquí Aquí también habrá cristaleras Ya vienen los pesados A marear Mira que veo los ventilos rápido No te muevas tanto Chiquete Ups Madre mía Que malo Estoy desentrenado Un par de días sin jugar Bueno Si que he jugado Pero Me he tirado prácticamente En la base haciendo cosas Pues como os digo Todo esto va en cristalado Se accederá por aquí Y aquí Hombre La puerta también la podemos poner Por aquí No sé Pero quedaría mejor por aquí Para poder salir por aquí En fin Bueno No lo sé Todo eso Se puede Y luego habría que idear Alguna manera De subir arriba También Entonces Yo creo que si podemos Poner un ascensor Un rollo por aquí Que subiera A esta planta Y a la siguiente Estaría muy bien Esto irá tapado También con cristal Supongo Y aquí No sé Todavía Si poner muro O Hombre Un ventanal Podemos poner Aunque sea arriba Porque este muro Es muy grande Esto si va a ir abierto Completamente Esto es una terraza Que da afuera Y la habitación de arriba En fin No es más que Un No sé Una estancia Bastante grande Por cierto Bueno Como veis aquí Tuve que poner estos dos pilares Porque si no No se sostenía La estructura Pero bueno Tenemos un montón de sitio ¿Podemos usarlo de almacén? No Yo pienso que almacén Mejor abajo Aquí podríamos poner Las máquinas Las que no usamos mucho Tipo La cortadora De De madera Pues eso Máquinas que Las usamos De vez en cuando Y aquí abajo Yo pondría El almacén Aquí Esta pared Toda almacén Pongamos Hay En este mod Hay cajas Que son Planas Que no Que no necesitan Bloque Que las podemos Poner aquí Hombre Si ponemos aquí Muro También podemos Poner ahí En fin Como esto No va a ser Estructura Anti hordas No No voy a poner Mucha O sea Luego va a ir Un muro Alrededor ¿Vale? Protegiéndolo Obviamente No lo voy a dejar Abierto Y van a ir Pinchos Alrededor Del muro Y bueno Pondremos A lo mejor Alguna escopeta Alguna torreta En la zona De la entrada Del garaje Para que no Se nos cuelen Que por cierto Mira Nos viene Perfecto Para poner aquí Porque son La puerta De garaje Que ocupa 3 Perfecto Se queda Centralísimo Encima Pues vamos A Abrir Aquí hueco Me vais a perdonar Por el ruido Un poquito Me lo voy a bajar Hasta yo Madre mía Es que hace mucho ruido El caladro Claro Diréis ¿Para qué pusiste Yo hormigón? No sé si me estabais Oyendo Diréis ¿Para qué pusiste Yo hormigón? Porque no sabía Dónde iba a poner La entrada Al garaje Pero aquí Nos viene Perfecto Bueno Voy a A romper esto Y ahora vuelvo ¿Vale? Porque si no Con este ruido No puedo hablar Ni nada Así que Voy a romper Todos los bloques Que necesito Que no son muchos Son solamente Estos 6 Y ya está Ahora vuelvo Bueno chicos Ya tenemos aquí Hecha la entrada He puesto aquí Unos bloquecitos Para Bueno Pues simplemente Como por aquí Van a haber pinchos Eso sí Esto lo tengo que quitar También Bueno ya lo quitaré Porque por aquí Ya os digo Que va a ir un muro Sí Por aquí El muro irá por aquí ¿Vale? Esto va a dar al exterior Entonces por aquí Podremos entrar Con la moto Desde fuera No tenemos que Vale Y la puerta va Ahí Perfecto ¿La he puesto al revés? ¿En serio? Bueno bien Sí que habrá para afuera Vale La puerta de garaje Que habrá para afuera Bien No me importa No me importa Tampoco Está bien Está bien Vamos a meter la moto ¿No? Bueno no La voy a dejar ahí Porque se va a hacer De noche ahora enseguida Y encenderé la luz Para que podamos vernos Bueno como os digo Esto lo vamos a dejar Bueno Vamos a cerrarlo Igualmente pueden entrar Los zombies Por cualquier lado Ahora mismo Así que Como os digo Esta va a ser La zona principal De trabajo Hombre Si ponemos ahí La puerta Aquí Si el ascensor Va aquí Que Ah El problema sería Que iba a la cama Bueno pero al lado De la cama Podemos poner ascensor No hay problema La cama la podemos poner aquí Realmente Aquí Si en el centro Si aquí Ahí podemos poner Un ascensor perfectamente Si es que se puede Es que no lo sé No he probado La verdad Eso lo tengo que probar Si pusiéramos ahí Un ascensor Y tuviéramos aquí Las dos puertas Estaría genial Porque así podemos Entrar a un sitio A otro El problema es que aquí No hay espacio Tendría que cerrar Una pared Y tampoco Yo casi lo prefiero aquí Porque aquí podemos Poner cajas Todo eso Todo esto Y poner aquí Todo el material Y luego aquí Como irá tapado también Unos cuantos Dejaremos un ventanal arriba De hecho vamos a hacerlo ya Para ver como quedaría Por ejemplo Para que no esté Hasta arriba del todo Ponemos ahí un marquito Así Más que nada Para que sea una especie De ventana Lo que tengamos aquí Y poner yo que sé Tres de altura Así Y el resto Ventana Ahora veremos Si se queda Pequeño O como nos parece Yo creo que bien Estar así Si Un buen ventanal Para que entre la claridad Yo creo que está bien Así Y eso Y esto Esto lo voy a dejar así De momento Porque no sé Si lo voy a tapar O voy a poner cristal O qué De momento Lo dejamos así Eso tengo que subir A rematarlo A ponerle la segunda capa Si Lo podemos hacer ahora De hecho Y así Que ya vaya Foraguando Venga Sube Muchacho Ah que ahí No puedo subir Porque hay barra Ya tenemos por ahí Alguna pesada Me parece que es Una screamer ¿Verdad? Ah que tenemos Maratón Venga Que tenemos Maratón Ya tardaban A ver Venid aquí Muchachos Muchachos Venid aquí No me rompáis La base Antes de hacerla Todos aquí Todos aquí Venga Vamos a acabar rápido Porque si no Vamos a acabar rápido Con estos Tengo por hacer La misión Del martillo Eléctrico Pero no lo he hecho Todavía Así que No lo he fabricado Venga Como caen así Madre mía Dolorcillo de cabeza Yo le pongo remedio No os preocupéis Eh tú ¿Dónde vas? Atrapado Ven aquí Ven Se ha quedado uno Por allí Ya me ha visto Venga Hasta luego Venga Ese se ha llevado Dos mochazos Y aún aguanta El tío Qué duro Yo hay veces Que no sé Si es que Me lo parece a mí O les atraviesa La bala No sé Me da la sensación Esa Que hay veces Que les atraviesa La bala Vamos a llevarnos El papel Que también Viene bien Zapatitos No quiero Esto sí No La carne no Gracias No quiero tu carne Putrefacta Bueno Esto sí Esto también La bala Está bien El dinerito A mí me vale Una Una pantera rosa No Bala sí Papel Bueno Piedra Porque llevo encima Venga Bueno Yo creo Que ya No viene Nadie más Ya les tocaba Ya les tocaba Maratón Como os digo Esto no sé Lo tengo que subir Otra vez Vamos a subir Un bloque más Por allá Os imagináis ¿Veis que ahora Por poner esto Se me desmonta Todo? No creo Una vez que ya Está construido Todo Es difícil Que caiga Poniendo Bueno Podría ser Me falta poner ahí Rejas Ya veremos Esas las pondré Otro día Pues ya veremos Si aguanta Yo creo que sí Yo creo que ahí Aguantará el peso De las rejas Porque tampoco Tiene gran cosa Y Tiene pilares Por ahí puestos Yo creo que aguantará Ya veremos Ahora vamos a tener cuidado De no caernos Vale Vale Pues Hemos puesto la puerta Podríamos ir pintando ya Vamos a ver Y así más o menos Vais viendo Como queda Black granite Beer color side No necesitamos algo negro Painting frame trip Algo de color negro Pues yo creo que lo más negro Es black granite A ver Pero quiero probar De diferentes maneras Primero Para ver como queda Porque tenemos también Este Este Painting frame trip Que también parece ser así Hombre Este es más negro Sí, sí Lo Lo prefiero Sí, sí, sí O sea La casa va en negro Y en blanco Para que os hagáis una idea De los pilares Van en negro Puede parecer un poco raro Pero ya veréis Queda muy chulo Esta combinación Queda muy chula Ya lo veréis Lo que no tenemos Es mucha pintura Entonces No sé hasta dónde Va a llegar La pintura También Por fuera Va en blanco Pero por dentro No lo tengo claro Todavía El suelo Tampoco Tengo que probar A ver qué suelo Me gusta Porque no lo voy a hacer Todo blanco Obviamente La casa blanca Por fuera Por dentro Pues ya os digo Ya veremos ¿Qué tú? Pelis rojos Me tenéis manía Los pelis rojos Me tenéis manía Los pelis rojos Siempre hay un pelis rojo Por ahí Hostigándome Y estos pilares Aunque parezca que no Hacen su función aquí Sí, sí Ya os digo que sin esto Esta habitación No tendría consistencia Ya me han roto ahí Paredes Por eso quiero poner El muro externo Porque Esto falta Por modificar Por eso quiero poner El muro externo Vamos a encender la luz Está anocheciendo ya Faltarían estos Y esto va de otro color La planta baja también Sí Luego iría Ese murito de arriba También iría negro De este mismo negro Y como esto Como el Concrete Como el El hormigón es clarito Más o menos Os hacéis una idea De cómo va a quedar Ups Que me caigo Esto de aquí También iría en negro Aquí podemos poner Rodillo Y hacemos así Vale, acabamos antes Por suerte esto Se maneja muy bien Porque Ahí está Y este borde Aquí ya veremos Cómo lo hago El resto Va en blanco Ya os digo Los interiores No los sé Todavía Supongo que sí Que también irán en blanco Para no complicarme Porque Como es muy abierta Si lo de fuera es blanco Y lo de dentro es de otro color No sé cómo va a quedar Pero de todas formas Ya os digo Que lo probaré Probaré pruebas Pero lo que sí Que tengo claro Es que La casa por fuera Va a ser en blanco Ahora necesitamos Buscar un blanco Blanco Tipo este O sea Si hemos utilizado El painting frame trim Podemos utilizar este Es el único blanco Blanco que hay Lo demás Es concrete white Pero es como gris Blanco Blanco Y este Me gusta Sí Puede quedar bien Me gustaría que fuera más plano Vamos a ponerlo en En brocha Bueno No No queda mal Ya os digo Queda como un poco estucado Ahí lo veis Pero es lo más blanco Que tenemos Creo Porque el concrete Es que este Queda muy gris No Este queda muy gris El único blanco Blanco Es ese Como veis No hay ningún otro blanco Pues lo he pintado Y esto Esto lo estoy pintando De otro ¿No? Este es el que Es el concrete Sí El concrete Ah pues tampoco Queda mal Bueno Pero queda más gris Fijaros Es por la luz Fijaros No es blanco No es blanco Blanco Yo lo prefiero Este Este además Es como muy sucio Y Vale Bueno Por lo menos Lo hemos probado Y ya vemos Que no Que el que Si quiero blanco Blanco Tiene que ser este Con un poquito De Así de Estucadillo ¿No? Por así decirlo Va Pintando Esos tirones No me gusta Porque Pasa lo que pasa A ver Bueno De momento Los interiores No los voy a pintar Eh Ah pero no lo he puesto En brocha Bueno A ver Y esto de aquí arriba Esto de ahí Debe ir a blanco Y eso Eh Ah Digo ¿Qué pasa ahí? Y supongo Que ahora Cuando Fraguen Todos esos También los pintaré De blanco Pero claro Ahora Cuando Fraguen Fraguen Palabra Parece alemana ¿No? Fraguen Fraguen Lugen Bragen Vale Bueno Más o menos Os hacéis una idea De como De como Está el asunto Se nos hace de noche Es una lástima Bueno Bueno Podemos encender la luz Y más o menos Nos veremos Pero lo que pasa Es que la luz De la moto Quema demasiado Los colores Y no vamos a ver bien Si está pintado O no está pintado ¿Veis? Se ve como raro Es una pena Es una pena De todas formas Me tengo que ir ahora Para la base A hacer más cosas Lo que voy a hacer Que se hace de noche Lo que voy a hacer Para no comernos Toda la noche Porque así es que Tampoco podemos Hacer gran cosa Voy a volver a la base Voy a contar Los cristales Que me hacen falta Voy a volver a la base Y los voy a coger Los voy a fabricar Mejor dicho Y luego Cuando ya sea de día Pues vuelvo Y los montamos Yo creo De momento voy a poner Una cosa Voy a poner la barandilla Es que eso sí que van a ser Va a ser liso O sea va a ser ¿Cómo se dice esto? Lo enseño Para que lo tengamos claro A ver si me deja En Glass tenemos Tres tipos de Bueno tenemos varios tipos De bloques Pero que nos valgan Nosotros tenemos Los bloques en sí Que es un bloque cuadrado Que ocupa un bloque Que con esto Si podríamos hacer puerta En la terraza Pero bueno Tampoco O sea poner puerta Puerta de que se abre Y se cierra Luego tenemos los plates Que son Como un octavo de bloque Pero esos no me sirven Para la barandilla Me podrían ser Perdón Me podrían servir Para Para la cristalera Pero no lo veo Tampoco Me da igual Ponerlos así Que Porque si los hiciera Bulletproof Si los tendría que hacer De plate Porque no hay No hay Glass normal Cristal normal Hay plate Plate y bloque Pero no lo voy a hacer De bulletproof De Antibalas Porque No es cristal Transparente Tiene como Unas rayitas Y no me gusta No me gusta Para la cristalera Prefiero Cristal normal Y en teoría Ahí no tiene que pasar nada Porque Si viniera O sea Como va a haber Una valla alrededor Si viniera Una maratón Se pararían En la valla O sea Si viniera un policía Mucho más adelante De una maratón Que no sé si vendrán O sea Es difícil Que escupa Ahí arriba Pero bueno Si escupe Y rompe Algunos cristales Tampoco me importaría Lo reago Y ya está Así que Lo dicho Me voy a la base Voy a Fabricar Unos cuantos cristales Para poner la barandilla Así que Vayamos viendo Como queda Me preparo también El boceto Que tengo yo por aquí De la casa Para que no lo tenga a la vista Me lo abro Para tenerlo a la vista Y así Tener ya Una imagen Más general Y voy a controlar El tema del ascensor A ver Como se hace Porque no lo sé Voy a ver Si hay algún tipo de bloque O Que hay que hacer Y ahora a la vuelta Os lo cuento todo ¿Vale? Venga Nos vemos en un rato Bueno Durantes Ya estamos otra vez aquí Ya se ha hecho de día Bueno He estado mirando Lo del ascensor Y es caro Pero caro 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 Así que de momento No lo vamos a hacer Pero lo voy a dejar Ya preparado Fijaros Elevator Bueno Tenemos que hacer Varias piezas Tenemos que hacer Esto entiendo Que es la planta baja La planta principal Fijaros Mil de forjes de steel 500 de madera Que me da igual Pero 50 mechanical parts Que también son Los electrical Tengo bastantes Pero las mechanical Pero es que luego Hay que hacer también Varias piezas más Que tengo Esto lo tengo que probar En una partida aparte Porque no quiero arriesgarme A perder tanto material Luego Tenemos que fabricar Uno de estos Me parece por cada planta Que pido 500 de forjes de steel Y 50 mechanical parts Cada uno O sea Tengo que Esto Me ha parecido Ir un zombie Chiar por ahí Bueno De momento Lo que vamos a hacer Ella deja el hueco aquí ¿Vale? Porque por lo que he visto El ascensor de 3x3 Lo que no sé Quizás Bueno Igual lo he puesto Uno más para allá De lo que debía O no Bueno Vamos a poner de momento Las escaleras aquí No Incluso Va uno más para allá Sí 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 Va uno más para acá Porque aquí va el cristal Sí Sí Bueno Ya lo arreglaré No os preocupéis Cuando pruebe El tema del ascensor Y vea como funciona Ya lo arreglaré De momento Tenemos una subida por aquí Y ya está Ya viene la maratón De buena mañana Ya es la tercera En este capítulo Si viene maratón No Es uno ¿Pero qué hace este? Loca ¿Dónde vas? Te has metido en mi casa Bueno Yo Estoy fallando Como Bueno De momento no viene a maratón Pero no tardarán Ya os digo Ya me ha venido Antes una Allí A la otra base Cuando estaba allí Madre mía Es que tengo esto lleno de cadáveres Y por aquí había también Screamer Cuando he venido También las he matado Sería esta ¿No? Esta era Dos Coca-Colas Bueno Ya hay limpieza No me voy a poner No Me da pereza Ponerme ahora Hacer limpieza Aquí Zombies Bueno Lo que os digo Dejaremos aquí el hueco Para el ascensor Aquí pondremos la camita Bien Además está centrada Que es lo que yo quería Más o menos Centrada Tampoco Esto no lo voy a Es que igual Vamos para acá Así que de momento No lo voy a No lo voy a acabar eso Bueno De momento podemos subir por aquí Me he traído Los paneles estos Aquí están Vamos a probar Lo primero Vamos a hacerlo de arriba Lo que quiero saber Es si yo lo pongo por aquí No podré poner el mismo En el mismo bloque ese Pero lo podré poner por fuera Como son planos No se notará Vale Vamos a ver Pues si va a quedar chulo La verdad Más o menos como yo quería Veis No me deja ponerlo ahí Porque ya hay uno Pero si nos venimos por aquí Y Lo giramos Ahí está Y apenas se nota Ya se nota Un pelín Un pelín Una pequeña separación Bueno Los demás Los deberíamos haber puesto igual Sí Soy muy perfeccionista Yo con esto Fuera Vamos a ponerlos igual Los otros Claro Pero ahora Vamos a ponerlo igual Así A ver Desde aquí podemos Sí No te muevas Ahí Vale Perfecto Y ahora en teoría No se tiene que notar Quizás en la esquina Ventanales Podemos hacer así Estoy metiendo mucho peso Ya veremos si aguanta esto Y aquí a los lados Un par de ventanales Y aquí la puerta Sí 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 Y ahora aquí ¿Qué pintura tenemos puesta? Pon la blanca por favor Así Y esto así Esto así Y esto así Y ahí Ups Bueno da igual Eso va de blanco Así que bien No pasa nada No pasa nada Y de lo de dentro Creo que irá blanco también Pero de momento No lo voy a pintar Pero creo que irá blanco también Aquí sí Aquí va todo blanco Techo Todo Op ¿Por qué te has pintado tú? Bueno Pintará eso Sí Tenía que haber pintado Los pilares después Ah ¿Pero por qué los pinta? ¿Por qué los pinta? ¿Por qué los pinta? Es que no sé No sé exactamente Por qué pinta ese Pero bueno En fin Bien Eso no me importa También va blanco Así que Sí Aquí las paredes También van blancas Es que Es que es lo que os digo Como es tan abierta La casa Y como se va a ver Desde fuera Es así Es En fin Yo la he diseñado así Y así va a ser Bueno Para los que os pica la curiosidad La verdad Sabéis que Yo siempre Voy con la verdad por delante Que me he inspirado En una En una foto Que vi De una casa Que de hecho La tengo aquí abierta No es igual Porque Obviamente En el juego No se puede hacer igual Que una casa real Pero Me he inspirado En Es una pequeña Obertura Pero bueno No vamos a ser Tampoco tan Quisquillosos Pues lo dicho Me he inspirado En una casa De una foto Que vi Obviamente Un poco Penséis que soy yo Me parece que No me voy a copiar El color Porque si no Igual nos equivocamos Tenía que haberlo puesto En pincel Vamos Vamos a ver Pincel El blanco Vamos a hacerlo bien Vale Ahora El negro Venga Claro Si no nos queremos Equivocar Lo mejor Es hacerlo A pincel Lo que pasa Es que Claro Cuesta mucho más Que si lo hacemos A rodillo Uy Ahí se me ha pintado También Claro Eso me ha pasado Por hacerlo Con el rodillo Vale Bueno Vamos a ver Como va quedando También habría que ir Pintando Por aquí Esto si Lo tengo que hacer así Porque si no Armo un desastre ahí Y no quiero Pero aquí Bien Queda muy bien La verdad Justo Como yo quería Justo como yo quería Eso está pintado Es que lo que os digo Esto Ya pintado Va a mejorar mucho O sea Vosotros lo visteis al principio En cemento En concreto En hormigón Vamos Y Claro Da la impresión De como si fuera Un edificio en obras Tal cual Pero claro Si lo damos al aire Gasta No gasta Vale Vale O sea Cuando se nos escapa La pintura al aire No gasta nada Solo gasta si pinta Eso está bien Porque si no Perderíamos bastante pintura A ver Esto va a quedar Chulísimo Chulísimo Va a quedar Este edificio Los suelos Si que van a ir De otro color Obviamente Ya veré Haré pruebas Esto si que va así Ahí no me la voy a jugar Porque Esto No Los de abajo No los voy a pintar De momento Porque Eso no se va a ver Así que A ver Aquí si que podemos usar El rodillo Y en el techo Este También El techo si va blanco Lo que va a dar Diferente es la pared Pero bueno De momento Vamos a centrarnos En hacer esto Y esta pared Muy grande A ver si nos llega La pintura para todo Bueno Eso no vaya de ese color Pero bueno A ver Voy a tener que subir Aquí arriba Voy a tener que subir Aquí arriba Así Así Y así Y así Y así Y así No sé por qué ha pintado De más Pero bueno Y ahí tampoco No sé A veces Hace unas cosas Muy extrañas Que no las entiendo Pero bueno A veces Al pintar de lado Como que pinta A más de la cuenta O no lo sé Vamos a pasar Ya Al pincel Vale Bueno Pues ahora sí Que ya Más o menos Nos vamos haciendo Una idea De cómo va a quedar Como veis Mucho mejor Eso también iría blanco Para que quede Todo bien Es que habéis pintado Ya es Es otra cosa Muy distinta Pintado ya es otra cosa Muy distinta ¿Cómo vamos a ver el tiempo? Que entre unas cosas Y otras Pues ya Ya hemos completado El tiempo Bueno Pues nada Aquí voy a seguir Como os digo Ah pues mira los Ah no Bando blanco también Estos Los estos Lo que pasa es que Para pintar eso Ah mira Se pinta todo de una Claro Es como una cara Todo Ajá Yo pensaba Que se pintaría Cada Cada cara Del 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 pole Pero no Se pinta todo a la vez Si quiere claro Aquí es que ya no llega Me parece A ver Y así vemos ya Como queda Todo en conjunto Venga Y venga Bueno ya que nos ponemos Bueno ya lo acabo yo Si no Si no esto es mucho Lo que si que voy a poner Es Pero no me llegan Me van a faltar Creo He roto dos Igual pues Son las dos Que me van a faltar Más o menos Había calculado Unas treinta Bueno me van a faltar Unas cuantas Aquí En esta parte Pondremos cristal También Se Iba a poner un murito Y tal Porque aquí realmente Iría como una especie De seto Pero es que setos No tenemos Voy a poner cristal Y ya está Veis Pues ya Esto hay que pintarlo De blanco también Obviamente Claro Conforme vamos acabándolo Se verá de otra manera Pero bueno Ya vais viendo Que ya va quedando Más o menos Como yo Como yo lo tenía calculado Va a quedar Va a quedar muy chulo Va a quedar muy chulo La verdad es que Va a ser digno De De verlo Mira Ahí tenemos El airdrop Bueno pues nada Lo vamos a dejar por aquí Esta semana Me voy a dedicar a esto Y bueno Hay que renovar Un poquito Que no sé Lo que voy a hacer Allí En En la trampa De En la En la En la Plataforma antiordas En la estructura Antiordas No sé lo que voy a hacer La verdad Porque ya veis Que está difícil La cosa Está difícil O sea Y cada Horda va a ser peor Cada horda va a ser peor Más difícil Que la anterior Si cabe Entonces No sé No sé Ups ¿Dónde está? Ah que no ha caído todavía Vale Bueno ya que estamos Les voy a enseñar Lo que sale Y ya lo he dejado Por aquí Venga Acaba de caer Maldito ¿Lo podré coger por el aire? No sé No sé No voy a esperar Que total Hay un pollo por allí Pues creo que tengo Misión de matar animales Y el pollo me falta ¿Sí? Justo Bueno vamos a ver Bueno Bastante chunga ¿Eh? Dos airdrop Ya se nos quedan un poco pequeños Pueden salir cosas Buenas Pero en fin Pues nada Lo dejamos por aquí En el siguiente episodio Lo más seguro Es que sigamos con la construcción Ya os digo Porque esta semana Me voy a dedicar eso A construir la base Y a remodelar un poquito No la voy a remodelar mucho Vamos a aguantar un poquito así ¿Eh? Porque Bueno Yo creo que va a aguantar La estructura Me sobraron algunos cartuchos Me tengo que centrar en En hacer munición En eso sí En hacer munición Sí que me tengo que centrar Porque Nos va a hacer falta mucha De Del rifle francotirador No voy sobrado Pero de De la otra Sí que tengo que Que sacar Cartuchos Y el problema Es que no podemos hacer pólvora Ese es el grandísimo problema Que no podemos hacer pólvora Entonces Tengo que estar ahí Desmontando Otro tipo de balas Normalmente las de pistola Que no las uso En fin Pues nada chicos Lo dejamos por aquí Nos vemos en el siguiente episodio Y hasta la próxima Chau Chau